Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden desactivar o bloquear sitios externos. Es bastante sencillo y directo, así que sin más dilación, empecemos. Entonces, lo primero que debes hacer es cargar tu juego, por supuesto. Después, deberías ver una ventana similar a la que estoy viendo aquí ahora mismo. En la esquina superior izquierda, verás un icono de engranaje, así que debes hacer clic en él. Luego, selecciona Configuración, después de Configuración del juego. Debajo de esta barra de juego, en las reglas, encontrarás la segunda opción que es Go Offside. Como ven, si está encendido, los sitios externos están activados, si está apagado, desactivados. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarte. Si te ha sido útil, por favor presiona el botón de Me Gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate, chao.